¡Gracias! Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libertad Que yo me llevo el corazón en la maleta Ya me cansé, piedra del zapato Ya me olvidé, tu nombre de tu gato Un sordo quedé, de tanto pataleo Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta Y yo me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, no puedo más Qué bien miras sin ti Lo mejor que me ha pasado el despedirme Yo me llevo el corazón en la maleta Muchísimas gracias 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 Chau.